A la siguiente audiencia, la audiencia número 31 sobre las obligaciones estatales contra la impunidad y la justicia especial para la paz en Colombia. Un saludo especial que hacemos al Ministro del Interior que se une en estos momentos a la Delegación del Ilustre Estado de Colombia, Juan Fernando Cristo. Muchas gracias por su presencia. A los peticionarios agradeciendo su disponibilidad, su participación y la oportunidad de poder desarrollar esta importante audiencia para conocer todos los elementos que están vinculados a los cuadros de impunidad, casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el contexto de lo que representa efectivamente la búsqueda de una justicia efectiva y especial en la paz en Colombia. Vamos de inmediato, me acompañan el comisionado James Cavallaro y el comisionado José de Jesús Orozco, relator de país. Damos inmediatamente inicio a la audiencia, otorgando los 20 minutos para cada una de las partes y luego la posibilidad de la intervención de los comisionados y finalmente la participación de ambas partes en sus planteamientos finales. Inmediatamente la palabra a los peticionarios. Muchas gracias señora presidenta, con su venia un saludo a los honorables comisionados, a mis compañeros de mesa y a la delegación del Estado de Colombia. Que la paz no nos cueste la impunidad. Honorables comisionados, les habla Alejandro Malambo de la Comisión Colombiana de Juristas, organización que conjuntamente con otras nueve organizaciones de derechos humanos colombianas, pedimos la presente audiencia con el fin de exponer dos situaciones preocupantes con relación a la Jurisdicción Especial de Paz, los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. La primera es la advertencia de peligros concretos que significarían un franco desconocimiento de la obligación de investigación y sanción de todos los hechos irresponsables. La segunda se levanta sobre la participación de las víctimas. Posteriormente, finalizaremos con una serie de conclusiones, recomendaciones y peticiones a la Honorable Comisión. Es un axioma del sistema interamericano que en el ejercicio del deber de garantía del artículo 1 de la Convención Americana, los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, consideración que igualmente se extiende en virtud del principio de complementariedad con el derecho internacional humanitario a los responsables de crímenes de guerra. En Colombia, este principio quedaría en riesgo con relación a hechos cometidos por agentes del Estado quienes no recibirían un tratamiento simétrico, equilibrado y equitativo de la Jurisdicción Especial de Paz, sino uno que privilegia su posición en detrimento de la verdad y la justicia de las víctimas de sus crímenes. Para ilustración de la Honorable Comisión, expondremos los puntos a nuestra consideración más críticos y problemáticos que contiene la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz en el acto legislativo recientemente aprobado en el Congreso de Colombia respecto de crímenes cometidos por agentes del Estado que desconocen y socavan la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra en virtud del deber de garantía consagrado en el artículo 1 de la Convención Americana. Asimismo, pondremos en consideración un asunto problemático en esta materia respecto de terceros que financiaron y apoyaron grupos paramilitares. Primero, la responsabilidad de mando de acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo transitorio 23. En primer lugar, se omite la referencia al derecho internacional de los derechos humanos para efectos de la determinación de la responsabilidad de mando. Adicionalmente, sin considerar que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional y humanitario son complementarios y convergentes de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se establece que el DIH será norma especial para la determinación de la responsabilidad de mando, así como las reglas operacionales, siendo este último un criterio que no es normativo, sino de doctrina y el cual se transforma en una fuente de derecho que no existe ni en Colombia ni en el derecho internacional. Igualmente, el proyecto normativo también excluye la aplicación del derecho penal internacional, lo cual carece de justificación e incluso no es concordante con lo establecido en el artículo transitorio quinto del mismo acto legislativo. Por último, se establecen condiciones concurrentes para establecer el mando y control efectivo del superior militar o policial que vuelven imposible la configuración de la responsabilidad de mando, en contradicción con el artículo 28 del Estatuto de Roma, lo cual podrá activar la competencia de dicha jurisdicción internacional en Colombia. Dicha situación, advertida por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, conducirá a que los comandantes de las unidades tácticas, batallones, brigadas y divisiones del Ejército Nacional que han sido responsables de ocasionar más de 5 mil víctimas en los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidos como falsos positivos en el periodo 2002-2010, no responderán por los crímenes cometidos por las tropas bajo su mando. Segundo, calificación jurídica, artículo transitorio 21. No hay razón para que la calificación jurídica respecto a los agentes del Estado se base en el Código Penal vigente colombiano al momento de los hechos. Lo anterior significa que sería imposible determinar la responsabilidad penal de responsables sobre conductas que al momento de su comisión no se encontraban establecidos como delitos en la legislación interna, como ocurre con la desaparición forzada, tipo penal vigente desde el año 2000 en Colombia, lo que llevaría en casos como el conocido Los Desaparecidos del Palacio de Justicia, el cual fue objeto de juzgamiento de la Corte Interamericana a incumplir la orden de reparación de investigación y sanción de los agentes del Estado culpables de estos hechos. Tercero, el concepto de grave crimen de guerra, artículo transitorio 16. La definición de grave crimen de guerra según la cual este corresponde únicamente a toda infracción del derecho internacional humanitario cometida de forma sistemática incumple los estándares internacionales donde la gravedad no depende sólo de la sistematicidad, sino que se ha asociado a la manera de comisión de los crímenes, sino de la escala, la naturaleza y la escala y naturaleza de su comisión. Además, al establecerse la Ley de Amnistía 18-20-2016 en su artículo 23, que sólo los graves crímenes de guerra no serán objeto de amnistía, significa que los crímenes de guerra que no son sistemáticos y por ende bajo la figura planteada de la Jurisdicción Especial de Paz tampoco son graves, sí pueden ser objeto de la cesación de procedimientos penales y renuncia de la acción penal. Así, por ejemplo, un caso como el del bombardeo del Corregimiento Santo Domingo, caso que donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por acción directa de sus agentes, podrá ser materia de cesación y renuncia de la acción penal. Juzgamiento de particulares, financiadores o colaboradores de grupos armados. Artículo transitorio 16. El empleo del término coacción para establecer la judicialización o no de terceros dentro de la Jurisdicción Especial de Paz vuelve problemático y difícil el procesamiento de la relación de trabajo conjunto entre grupos empresariales y ganaderos con grupos paramilitares, como por ejemplo ocurrió en la región de Lurabá, donde ha sido reconocido por desmovilizados de las ausencias declaraciones rendidas en el marco del procedimiento de ley 975, así como por varias sentencias. En este sentido, en vez de hablar de vicios, de consentimiento por violencia física o moral, figura más apropiada para determinar con detalle la voluntariedad de la financiación o colaboración, disponer el término coacción implícitamente excluye el dolo en esas actividades, por lo que no habrá juzgamiento sobre el apoyo dado por terceros a responsables de crímenes internacionales si existe coacción sobre la voluntad. Así las cosas, independientemente que el grupo armado haya cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de diversa índole y el tercero conozca estas acciones y a pesar de ello las apoyo o financie, no responderá si alude que estaba simplemente coaccionado, calificación que no da lugar a verificar si sufrió o no violencia física insuperable para ese proceder o que de acuerdo a sus condiciones personales podía tener un temor real fundado, concreto e inminente de sufrir un daño en su persona, honra o bienes a sus familiares. Cedo la palabra a mi compañero Harold Vargas de la Corporación Jurídica Gira Castro quien se referirá a la participación de las víctimas en la Jurisdicción Especial de Paz. Buenos días, señora presidenta, señores comisionados, delegados del Estado y a mis compañeros de mesa. Yo voy a referirme brevemente como unos criterios de participación que se deben tener en cuenta para las víctimas dentro de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz. La participación y el reconocimiento de las víctimas es un principio del derecho internacional de los derechos humanos. En Colombia ha sido reconocido como un principio general del acuerdo final y un criterio específico para la implementación del mismo. De igual forma es clave en los procesos de justicia transicional particularmente en aquellos que están basados en la justicia restaurativa para mantener su legitimidad y fundamento para la reconciliación y estabilidad. Así que, reconocida por las partes en la declaración de principios del 7 de junio de 2014 y en el acuerdo final que establece, cito, resarcir a las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC-EP y como criterio específico en la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que tiene como base la necesaria participación de las víctimas en diferentes medios y en diferentes momentos, por lo que se esperaría la participación tanto en su desarrollo legal en el Congreso como en el funcionamiento de todo el sistema. Sin embargo, hasta el momento la aplicación de este principio ha sido menoscabada en las distintas fases de implementación del acuerdo. Inicialmente no se convocó a las víctimas a participar de los debates legislativos en el Congreso de la República. Al llamar la atención sobre este punto el Congreso decidió unilateralmente que debía ser el presidente de la mesa de participación efectiva de víctimas la persona llamada a garantizar la participación en el Congreso. Esta, pues por supuesto fue una medida que desconoció la pluralidad y el universo de víctimas del conflicto armado que existen en Colombia. Esta situación no hemos manifestado en distintas ocasiones que es una señal de alerta frente a las prioridades que el gobierno tiene respecto a la participación de las víctimas. En segundo lugar, al momento de aprobar la reforma constitucional que incorpora el sistema integral al ordenamiento jurídico, aunque reconoció la participación de las víctimas dentro de la jurisdicción especial para la paz, no está contemplada como el principio que debe regir todo el sistema integral según los estándares internacionales y las disposiciones del acuerdo. Ahora, tratándose de la jurisdicción especial para la paz, tenemos que la jurisprudencia internacional, especialmente el sistema interamericano de derechos humanos, ha manifestado que se debe garantizar la participación de las víctimas y sus familiares en todas las etapas del procedimiento judicial. Esto es, en la etapa investigativa, juicio con pleno acceso y capacidad para actuar, oportunidades procesales para formular sus pretensiones, presentar elementos probatorios y acceso a recursos efectivos sobre las decisiones relacionadas con la satisfacción de sus derechos. En este sentido, el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha señalado en sus recomendaciones que no puede lograrse la satisfacción de los derechos de las víctimas sin la participación activa de las mismas durante todo el proceso. La propia jurisprudencia constitucional de Colombia ha reconocido la importancia de la participación de las víctimas en los procesos judiciales y ha establecido principalmente una relación directa entre la participación de las víctimas en las distintas etapas procesales como puede ser recibir información y ser consultados sobre las decisiones de cierre o archivo de investigaciones con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la dignidad humana, el correcto acceso a la administración de justicia y además de ser un elemento propio de la reparación para las víctimas. Aunque la reglamentación sobre la jurisdicción especial se encuentra en trámite, queremos señalar con preocupación que el Congreso, respaldado por el Gobierno, ha relegado la defensa de los derechos de las víctimas al interior de la jurisdicción especial para la paz a la Procuraduría General de la Nación a petición explícita del Tribunal en contradicción con los estándares internacionales. Además, la presentación de informes que dan cuenta de casos de violaciones a los derechos humanos por parte de las organizaciones de víctimas para que sean de conocimiento de la jurisdicción están limitados temporalmente a dos años y con la exigencia de ser contrastados con otros elementos de prueba. Esto es, los parámetros para que las organizaciones de víctimas activen la jurisdicción especial son más exigentes que otros actores del proceso. Dado que uno de los principios más importantes del acuerdo es la centralidad de los derechos de las víctimas, su implementación debe proyectarse en el sentido de garantizar que se cumpla el estándar internacional de participación de las víctimas en todas las fases del proceso. Ello debe ir acompañado de la posibilidad de, como mínimo, tenerse en cuenta al momento de la reglamentación de la jurisdicción, primero, un conocimiento de las decisiones que les afectan, segundo, la capacidad de interponer recursos frente a las decisiones que les sean desfavorables, tercero, participar en la sala de reconocimiento de responsabilidad, cuarto, ser escuchadas en foro público y finalmente, quinto, ser representadas por el sistema público de asesoría y defensa cuando no cuenten con abogados de confianza. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Verónica, quien presentará las conclusiones y el petitorio de la presenta audiencia. Buenos días, señora presidenta, comisionados y representantes del Estado. Mi nombre es Verónica Holker, hago parte del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y, como lo ha dicho mi compañero, me voy a referir a algunas conclusiones y peticiones a la comisión. Lo primero que queremos enfatizar es que la conclusión del proceso de negociación entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARE-P constituye un paso importante sin ninguna duda. Pero, y las medidas acordadas podrían constituir la oportunidad para remediar graves violaciones de derechos humanos y la construcción de mecanismos y condiciones para la vigencia de un verdadero Estado de Derecho y democracia en Colombia. Esta oportunidad debe necesariamente estar acompañada de voluntad, coherencia, buena fe y decisión. Sin embargo, y como se ha expuesto en esta audiencia, el proceso legislativo y reglamentario del marco jurídico que desarrolla algunos puntos del acuerdo genera serias dudas sobre la voluntad de respetar los acuerdos y de transformar las causas de la violencia. Es importante destacar el impacto de estas situaciones. El esclarecimiento y sanción de graves violaciones de derechos humanos, particularmente en las que se encuentran involucrados agentes del Estado, es una condición indispensable para garantizar la no repetición de prácticas que han deslegitimado a las instituciones en el ejercicio de poder. En consecuencia, modificar, como se ha explicado en esta audiencia, estándares internacionales de imputación y rendición de cuentas de agentes del Estado obstaculiza la satisfacción de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y reparación. El desconocimiento de los estándares internacionales en la calificación jurídica de las violaciones de derechos humanos favorece la impunidad y contribuye a la repetición crónica de las mismas con la consecuencia de impedir no solo la transformación de las causas de la violencia, sino también la satisfacción de los derechos de las víctimas. El fortalecimiento de los grupos paramilitares, su actuación y la impunidad de sus actos ha sido reconocido incluso en los procesos de negociación como una de las causas del conflicto y de las graves violaciones de derechos humanos. De manera que excluir la posibilidad de evaluar adecuadamente la participación y contribución de sectores sociales, empresariales y políticos a la existencia y permanencia de los grupos paramilitares es un serio obstáculo para enfrentar decididamente este factor de riesgo y amenaza para la vigencia de los derechos humanos. La negociación instaló en el discurso verbal y escrito el principio de la centralidad de las víctimas como legitimación en el acuerdo de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto que sin duda es muy importante, no se ha visto desarrollado en cuanto a la participación de las víctimas en la jurisdicción especial para la paz porque en ese momento no se tiene certeza la forma, las oportunidades y las garantías que se reconocerán a las víctimas durante todo el desarrollo de la actuación. La información que hemos presentado a la Comisión Intramericana tiene el propósito de evitar o prevenir que en la implementación de estos acuerdos se mantengan o incluso se profundice la impunidad por las violaciones de derechos humanos y que se pierda la oportunidad ya mencionada con lo cual nos podríamos encontrar en algunos casos en algunos años litigando ante organismos internacionales de protección precisamente por dichas falencias. De este impacto el sistema interamericano tiene conocimiento respecto a experiencias en Guatemala, Perú, Uruguay y El Salvador. Con base en lo anterior nos permitimos solicitar a la Comisión Intramericana en el marco de sus funciones convencionales primero llamar al Estado para que informe respecto a los mecanismos implementados o que vayan a implementarse para tratar los graves crímenes cometidos por el Estado y los terceros los cuales deben estar en concordancia con los estándares internacionales con el fin de que el Estado haga cabal cumplimiento de sus obligaciones internacionales para evitar la impunidad. Es decir, requerir al Estado información completa sobre la manera en que se asegurará que la regulación, implementación e interpretación del marco normativo institucional responderá a los estándares internacionales de protección y garantía de los derechos humanos. Especialmente suministrar información que indique las medidas que se tomarán para asegurar que ninguna norma sea interpretada o aplicada de manera que excluya o obstaculice el cumplimiento de su obligación general de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Segundo, en el marco de la función prevista en el artículo 41D de la Convención Americana elaborar un documento que le permita al Estado tener en cuenta de manera clara y precisa las garantías que deben asegurarse a las víctimas para la participación dentro de la jurisdicción especial para la paz a fin de que sean tomadas en cuenta al momento de reglamentar dicha participación. Y finalmente, mantener vigilancia y acompañamiento permanente al Estado colombiano que permita hacerle recomendaciones para la garantía de la compatibilidad de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con los estándares interamericanos. Asimismo, facilitar una comunicación periódica y adecuada con la sociedad civil a fin de recibir información sobre la implementación y el respeto a las obligaciones del Estado. Lo anterior con el fin de que la Comisión Interamericana pueda elaborar informes periódicos en los cuales realice recomendaciones sobre el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. a lo mejor tienen un minutito más extra para las preguntas. Vamos a darle la palabra inmediatamente al Estado de Colombia. Gracias, señora Presidenta. Salud especial a los peticionarios y de igual manera de especialísima importancia a esta audiencia. y permítame comenzar por señalar que uno de los objetivos fundamentales que distingue al proceso de paz en Colombia es en primer lugar el que las víctimas ocupan el lugar central. Es en razón de la necesidad de garantizar a las víctimas verdad, reparación, justicia, que se construye todo un proceso que entre los procesos históricos de paz del mundo contemporáneo precisamente se distingue por otorgar esa importancia sustancial al rol y al papel de las víctimas. Pero además de buscar la salida civilizada y política al conflicto armado, otro de los elementos básicos es el del equilibrio entre justicia y paz. Honrar la justicia para alcanzar la paz y tener paz para que pueda existir una adecuada justicia. Y en ese equilibrio especial hay otro de los hechos fundamentales de este proceso, quizás de los pocos en la historia contemporánea en el cual se acuerda que exista precisamente toda una estructura de justicia para que en primer lugar no queden impunes las graves violaciones a los derechos humanos. Y este es un punto sustancial cuando se habla de indulto o de amnistía será solamente para los delitos políticos clásicos, pero ha sido reiterativo el gobierno nacional, el presidente, el ministro que nos acompaña en el sentido de que no habrá impunidad frente a las graves violaciones y por consiguiente el deber del Estado de investigar, de esclarecer y de sancionar allí está presente. Yo debo o quisiera destacar la presencia del ministro del interior porque se trata de un reconocimiento especial al sistema interamericano, su presencia para dialogar y tratar estos temas, un reconocimiento especial a los peticionarios, a la importancia del tema. Se trata desde luego de un colombiano que ha sido sensible a esta visión del mundo y de la democracia de respeto a los derechos humanos, fue autor, proponente de la ley de víctimas, una de las normas revolucionarias, trascendentales en los pasos que ha dado nuestro país en esta materia. De manera que igualmente agradecemos a la vicefiscal general que también en reconocimiento al sistema y al señor vicecanciller en una delegación sin precedentes por la importancia que para todos significa nuestro proceso de paz. Cedemos la palabra en primer lugar a la vicefiscal para tratar el tema de punidad y luego al señor ministro del interior. Gracias señores comisionados, muy buenos días a todos. Muy brevemente me referiré al estado de las investigaciones al interior de la Fiscalía General de la Nación haciendo énfasis en los últimos siete meses de la actual administración. La Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario concentra la mayoría de las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales que tramita la Fiscalía General de la Nación. actualmente por estos hechos existen dos mil ciento cuatro investigaciones activas. Entre agosto de dos mil dieciséis y marzo de dos mil diecisiete los sistemas de información registran un total de cincuenta mil quinientas cincuenta y cuatro actuaciones al interior de estos procesos dentro de las que se encuentran nuevas aperturas de investigación en este periodo vinculaciones prácticas de pruebas entrevistas declaraciones interrogatorios inspecciones acusaciones intervenciones en juicio y sentencias es decir que por día se está registrando un promedio de doscientas treinta y siete actuaciones en estos casos por razones de tiempo haré llegar a la comisión más detallada esta información como se sabe en Colombia las investigaciones penales se adelantan bajo dos regímenes de procedimiento por un lado tenemos la ley seiscientos de dos mil con corte inquisitivo y por otro la ley novecientos seis de dos mil cuatro con tendencia acusatoria el estado de las investigaciones de ley seiscientos pueden agruparse en etapas de investigación preliminar instrucción y juicio de las mil trescientas veintiséis investigaciones que se tramitan por este régimen cuatrocientas ocho se encuentran en investigación preliminar novecientas están en instrucción y dieciocho en la etapa de juicio por su parte para las investigaciones de ley novecientos seis en sus etapas de indagación investigación y juicio de las setecientas cuarenta y siete seiscientas diez están en indagación sesenta en investigación y setenta y siete en juicio en total se han proferido ochocientas noventa y tres sentencias por estos hechos en contra de mil cuatrocientos personas ahora bien como ha sido conocido por todos el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera así como las normas que la desarrollan han establecido que la fiscalía general de la nación deberá presentar ante la sala de reconocimiento de verdad responsabilidad y determinación de los hechos de la JEP un informe sobre todas las investigaciones que por hecho relacionados con el conflicto cursan en la fiscalía general de la nación entre otros informes en la actualidad hemos dispuesto que un equipo de 63 personas se encargue del informe que contendrá las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales y al cabo de seis meses debo anunciarles que este informe se encuentra prácticamente concluido para ser presentado en su momento ante la jurisdicción especial para la paz y a su interior se adopte la decisión sobre cuáles de los casos serán absorbidos por esa jurisdicción no me detengo y doy la palabra al señor ministro del interior muchas gracias un saludo muy especial a la comisión interamericana a los comisionados que presiden esta audiencia y a los peticionarios de esta audiencia como bien lo lo dijo el embajador gonzález el gobierno colombiano siempre ha profesado un profundo respeto por el sistema interamericano de justicia por la comisión por la corte y por eso estamos hoy acá frente a esta audiencia en una delegación del más alto nivel para seguir la discusión y el debate en una construcción permanente que debemos hacer del sistema de verdad justicia reparación y no repetición que nos va a garantizar el cierre del conflicto en Colombia yo quisiera comenzar esta intervención ante la comisión ubicándonos en el contexto del país que estamos hablando hoy frente a esta normatividad de la ley de amnistía y de la justicia especial para la paz este es un país muy distinto al de hace cinco años no más cuando comenzó el proceso de paz con las FARC este es un país en el cual los territorios que históricamente habían sido afectados por el conflicto armado hoy están viviendo en una situación totalmente distinta y las cifras así lo demuestran y las cifras son la mejor demostración y la más contundente de cómo mediante la negociación política vamos avanzando en la mejor garantía para los derechos de las víctimas en Colombia que sin duda alguna es la garantía de la no repetición de la violencia en contra de comunidades en contra de personas individualmente hablando en nuestro país cuando usted compara no más para no irnos cinco años atrás las cifras por ejemplo de homicidios en Colombia entre enero y marzo del año anterior 2016 y enero y marzo del 2017 estamos hablando de una disminución del 13% en los homicidios cometidos en el país muchas menos víctimas más respeto al derecho a la vida en Colombia estamos hablando de una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes que es la tasa más baja de los últimos 40 años en la historia de Colombia en lo que tiene que ver con homicidios cuando hablamos del secuestro el derecho a la libertad en nuestro país hace pocas horas ayer salió algún informe internacional en donde se señalaba que Colombia ya había dejado de ser la capital del secuestro en el mundo entero la disminución del secuestro de enero y marzo del 2017 frente a enero y marzo del 2016 es del 60% con número ya casi de un dígito en materia de secuestros en nuestro país ese es el panorama frente al cual venimos a discutir cómo avanzar entre todos los colombianos en la construcción de una paz estable y duradera que pasa necesariamente por la verdad por la reparación por la justicia y obviamente por la no repetición contra las víctimas del conflicto en nuestro país en menos de dos meses señores comisionados aproximadamente en dos meses habrá terminado el proceso de desarme de las FARC en las 26 zonas veredales transitorias del país el primero de junio de este año el país amanecerá después de 52 años de conflicto sin las FARC como movimiento armado en Colombia y comenzando su transformación en partido político sin armas para defender en democracia sin violencia lo que equivocadamente defendieron durante 52 años en medio de la violencia que se desató en nuestro país y eso para garantizar la sostenibilidad de ese proceso estamos convencidos y por eso el acuerdo de justicia transicional en La Habana y por eso la ley de amnistía que el Congreso de la República aprobó a finales del año anterior y por eso la justicia el sistema de verdad justicia reparación y no repetición que aprobó el Congreso la semana pasada la reforma que crea un sistema especial en Colombia de justicia para garantizar precisamente esos derechos de las víctimas y para lograr lo que el Presidente de la República señaló una y otra vez durante el proceso y era lograr de la mejor buena fe por parte del Estado colombiano con todo el compromiso por parte del Gobierno Nacional para alcanzar la paz lograr el justo equilibrio entre el valor de la justicia y el valor de la paz y creo sinceramente que con la aprobación de la ley de amnistía y con la aprobación de la norma constitucional la semana pasada que esperamos su texto conciliado sea votado mañana en el Congreso de Colombia hemos logrado ese propósito y voy a a verlo en seguido a explicar por qué cuando se discute lo que ya popularmente se conoce en Colombia como la JEP la Justicia Especial para la Paz olvidamos que estamos hablando de un sistema integral en nuestro país con mecanismos judiciales y con mecanismos extrajudiciales el Congreso de la República aprobó la semana pasada la creación de ese sistema integral que garantiza esa verdad esa reparación esa justicia y la no repetición ese sistema crea una comisión de la verdad una comisión de la verdad temporal una comisión de la verdad de carácter extrajudicial una comisión de la verdad con autonomía administrativa y presupuestal y una comisión de la verdad en cuyo mecanismo de selección se garantiza su independencia y su autonomía en segundo lugar se garantiza y este es un tema muy importante para las víctimas se garantiza se crea una unidad de búsqueda de personas desaparecidas independiente autónoma en donde el mandato claro que será desarrollado ahora en la ley es el de trabajar con las organizaciones de víctimas en la búsqueda de las miles de personas desaparecidas durante 52 años de conflicto con las FARC esa comisión tendrá un carácter humanitario será también extrajudicial no sustituirá las investigaciones judiciales y está señalado en su marco que trabajará con las organizaciones de víctima para la ubicación de los restos de las personas desaparecidas en un proceso doloroso pero necesario para consolidar la reconciliación en nuestro país y en tercer lugar se crea la jurisdicción especial para la paz como una nueva jurisdicción en Colombia transicional transitoria 10 años para presentar los casos al tribunal máximo 5 años adicionales para resolverlos y en una jurisdicción que exige como requisito esencial para los agentes del estado para los terceros y para los propios integrantes de las FARC para poder acceder a esa jurisdicción especial se debe aportar verdad se debe reparar a las víctimas y se debe garantizar la no repetición a esas víctimas del conflicto armado en nuestro país claro hemos establecido también un tratamiento simétrico diferencial en algunos casos siempre simultáneo equilibrado equitativo en el tratamiento de esa jurisdicción frente a los integrantes de las FARC y frente a los agentes del estado con una con una observación bien importante que debemos hacer acá como gobierno en materia de agentes del estado se excluyen de conocimiento de la justicia especial para la paz los delitos que puedan haber cometido esos agentes del estado con el ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito cuando ese sea el propósito determinante de la conducta que cometieron los agentes del estado la norma de responsabilidad por mando que se estableció en el acto legislativo señala claramente desde el punto de vista subjetivo que se exige que el superior conociera o hubiera debido conocer de los delitos que se iban a cometer o que se estaban cometiendo y en el acto legislativo se señala claramente que el conocimiento de esos hechos debe estar basado en la información disponible que tuviera la gente del estado en su momento bajo esos parámetros y desde el punto de vista objetivo señalando claramente que la conducta debe haber sido cometida dentro del área de responsabilidad del superior nosotros creemos que la norma como fue aprobada en el acto legislativo estamos convencidos garantiza sin lugar a duda que tanto los integrantes de las FARC como los agentes del estado como los terceros tengan que responder ante la justicia especial para la paz en el caso de agentes del estado y de los integrantes de las FARC por responsabilidad de mando advirtiendo eso sí advirtiendo eso sí que la responsabilidad de mando no es la única responsabilidad que se debe asumir penalmente por parte ni de los integrantes de las FARC ni de los agentes del estado yo termino señalando señores comisionados que para el gobierno nacional la participación de las víctimas del conflicto en todo este proceso es absolutamente esencial lo fue durante la negociación del acuerdo y lo será en la implementación del mismo lo que pasa es que hasta ahora hemos diseñado constitucionalmente el sistema de la justicia especial para la paz vendrá una ley estatutaria que desarrolle esa norma constitucional vendrá también una norma ordinaria que desarrolle los procedimientos de la propia justicia especial para la paz y dejemos que los magistrados escogidos por un comité de selección de las mayores calidades de independencia hagan su tarea con el propósito que creo que nos anima a todos quienes compartimos esta audiencia del día de hoy y es que logramos consolidar sobre la base de no impunidad sobre la base de investigación juzgamiento y condena aquellos que han cometido crímenes de guerra delitos de lesa humanidad y genocidio logramos consolidar la paz y la reconciliación en Colombia estamos comenzando a andar ese proceso de la implementación de la justicia especial para la paz y obviamente en ese proceso y en ese camino seguramente encontraremos obstáculos dificultades controversias diferencias que estoy seguro siempre vamos a ser capaces de superar teniendo como eje central la garantía de los derechos de las víctimas en Colombia muy bien muchas gracias vamos a darle la palabra al comisionado Orozco como comisionado relator país y luego a ver si el comisionado James quiere hacer uso de la palabra si gracias presidenta también expresar mi agradecimiento a la digna delegación de las organizaciones de una representación de las organizaciones peticionarias y a la digna delegación del ilustre estado de Colombia por su presentación sobre las obligaciones estatales contra la impunidad y justicia especial para la paz en Colombia apreciamos la presencia de la alta investidura de quienes participan en la delegación de Colombia señor ministro señor vice canciller señora vice fiscal excelentísimo embajador tomamos nota de la información que nos proporcionan yo solicitaría por la lo que ya nos anuncia la vice fiscal en cuanto a que aportaría cifras actualizadas de investigaciones y procesos judiciales que se han seguido yo solicitaría que se puntualizara en esa información las las que están dirigidas con respecto a altos mandos de la fuerza pública y sus resultados teniendo en cuenta lo establecido en la en una de las recomendaciones de la comisión interamericana al cuarto informe de país sobre Colombia derivado de su visita para formular observaciones in loco y que se publicó en 2013 y que se destaca la realización de una investigación seria imparcial y efectiva de todos los casos que involucren presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario así como de todas aquellas personas que hayan planeado ordenado y o perpetrado dichos actos aquí también como sabemos en un informe anual de la comisión interamericana el de 2015 dando seguimiento a las recomendaciones de este informe la comisión de verdad justicia y reparación la comisión interamericana destacó que es precisamente en situaciones de conflicto armado interno cuando esas dos ramas del derecho internacional el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario convergen de manera más precisa y se refuerzan recíprocamente y que ambos cuerpos son de aplicación concurrente y se complementan mutuamente aquí yo me permitiría destacar la importancia de incorporar estándares internacionales en materia de responsabilidad penal incluida la responsabilidad de mando individual esto es no se trata de una responsabilidad generalizada así lo entendería por mi parte sino en todos los casos verdad de que algún subordinado cometa alguna violación algún delito que acarrién de manera generalizada a 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 cuando el superior jerárquico sabía o debía saber lo que estaba realizando su subordinado verdad y la importancia de que esto se 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 incorporen estos los estándares internacionales en esta materia. Por otra parte, yo tomamos nota de lo que nos anuncia el señor ministro, de las medidas que faltan adoptarse para la implementación de la justicia especial para la paz en Colombia, pero consultaría a partir de cuándo se estima que operará la jurisdicción especial para la paz en Colombia y por otro lado, también con independencia de que la comisión continuará acompañando y dando seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz para no abusar en el uso de la palabra, sí consultaría cómo se articulará la jurisdicción penal ordinaria con la jurisdicción penal especial en relación con los casos de violaciones graves de derechos humanos, infracciones al derecho internacional, humanitario cometidas durante el conflicto armado, teniendo en cuenta la relación, lo afirmado por algunos agentes del Estado ya condenados en justicia ordinaria, que han expresado voluntad de trasladar sus casos a la jurisdicción especial para la paz. Me gustaría saber cuál es la concepción del Estado en este sentido y, bueno, también estas informaciones, obviamente, consultas también, sería relevante conocer la perspectiva de las organizaciones peticionarias. Muchas gracias, presidente. El comisionado Cavallaro. Sí, muchas gracias a las dos partes por las informaciones y para agregar algo que a mí me ayudaría a entender el tema. Cuando se trata del tema que el distinguido colega comisionado Orozco ha levantado, que es la responsabilidad del mando y el alcance del concepto, así como el tema de qué constituye o no un grave crimen de guerra, si tiene que haber sistematicidad o no, estas dos dudas se van a esclarecer, entiendo, bueno, se va a entender, agrego un elemento dramático a la pregunta, se va a entender, se va a analizar las instancias correspondientes colombianas a la Corte de Constitucionalidad dentro del marco constitucional y dentro del marco de todo lo que fue el proceso de paz y dentro del marco de las normas interamericanas. Y si no estoy equivocado, en todos esos marcos se incluye como principio para guiar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y si es así, estamos aquí debatiendo lenguaje que como ejercicio intelectual puede ser interesante, porque estamos analizando un texto acá que realmente va a ser analizado con una respuesta definitiva en función de estas normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario que serán aplicadas necesariamente por la justicia colombiana en la primera y segunda y subsecuente instancias y últimamente por la comisión y hasta la corte interamericana. Entonces ahí esa va la pregunta. Entiendo bien que se va a incorporar estos términos necesariamente porque hacen parte de los acuerdos de paz, hacen parte de la constitución colombiana y hacen parte de las normas interamericanas. Ahí va la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias comisionados. Yo añadiría una pregunta. en este momento está aprobado la puesta en marcha de la jurisdicción. Va a haber un proceso de reglamentación o están en ese proceso de reglamentación y si en ese proceso de reglamentación habrá la oportunidad de tomar en consideración algunos de los planteamientos que han hecho los peticionarios para identificar algunos aspectos que estiman deben ser atendidos y que en la reglamentación de la propia del decreto creo que es a través de un decreto tener esa posibilidad de introducir algunos elementos que clarifiquen o que coadyuven a una mejor precisión de los conceptos. Muchísimas gracias comisionados y vamos a darle la palabra a los peticionarios para sus posiciones finales dándoles tres minutos para ¿verdad? Tres minutos él es el experto en el tiempo bueno tres y medio para cada para cada uno de las partes le damos inmediatamente la palabra a los peticionarios Muchísimas gracias señora presidenta y a la ilustre representación del estado como lo hemos dicho en las conclusiones de la presentación nosotros estamos convencidos de que esta es una gran oportunidad que tiene el país de transformar las condiciones que han mantenido y mantienen desgraciadamente el conflicto en Colombia sin embargo nosotros acá lo que estamos planteando es que hay riesgos de que se pierda esa oportunidad hay riesgos porque es que hay un pasado que no se ha esclarecido la unión patriótica no se ha esclarecido y es necesario que se asuma eso para poder hacer transformaciones entonces nosotros si quisiéramos que este fuera un país distinto como lo avisora el señor ministro pero no solamente son las leyes las que lo transforman es la voluntad política y la decisión de incorporar todas las medidas que garanticen la superación de la impunidad quienes van a desaparecer como lo dijo el señor ministro son las FARC pero quienes van a permanecer y es necesario reformarlas para que no se repitan abusos son la fuerza pública buenos días señor presidente señores comisionados representantes del estado Bayron Góngora la corporación jurídica libertad efectivamente en el desarrollo de esta audiencia lo que hemos hecho énfasis es precisamente que en el último acuerdo de la negociación de la Habana y en la reforma a la constitución precisamente lo que se hizo fue establecer la exclusión a los estándares internacionales en lo que tiene que ver con la responsabilidad de mando hubiéramos querido que los representantes del estado de manera puntual se hubieran referido aspectos como ese o a otros como los que mencionamos como tiene que ver los derechos de las víctimas el tema de la exclusión de la responsabilidad de los civiles sin embargo desafortunadamente no fue posible que los representantes del estado dieran respuesta a estos cuestionamientos y preocupaciones que tenemos las organizaciones civiles y defensivas de derechos humanos en lo que tiene que ver con los graves crímenes de guerra en el acuerdo finalmente y en el proyecto de reforma constitucional se establece y me va a permitir leerlo dice se entenderá por grave crimen de guerra toda infracción al derecho internacional humanitario cometido en forma sistemática es decir le añaden hay una consideración de la sistematicidad que lógicamente hace inaceptable y que precisamente constituirá otro elemento para que no puedan ser llamados a responder nosotros entonces hemos advertido que lo que ha venido ocurriendo es concediendo una gran cantidad de beneficios a los agentes de la fuerza pública y a los civiles responsables beneficios que son inaceptables y que son a cambio de nada nos genera mucha preocupación que recientemente el ministro de defensa ha presentado la solicitud de libertad de 854 agentes de la fuerza pública militares que esa lista está encabezado por personas y agentes del estado que han sido involucrados en gravísimas violaciones a los derechos de humanos y esto es un beneficio que se les va a otorgar es una libertad definitiva pero es un beneficio que se les va a otorgar sin que ni siquiera haya comenzado a funcionar la jurisdicción especial para la paz pero además sin que ellos hayan hecho una manifestación o hayan tenido un comportamiento respetuoso y un comportamiento que avizore su compromiso con los derechos de las víctimas a la verdad la justicia y reparación pero además no se establece ningún mecanismo para monitorear esas libertades y nos preocupa mucho que estos militares en libertad incluso puedan tomar acciones para incluso tomar realizar agresiones en contra de las víctimas no hay ningún mecanismo para proteger las víctimas pero además también incluso para adulterar la prueba para evitar precisamente que esos elementos probatorios no puedan no puedan posteriormente recuperarse ni llevarse ante la jurisdicción eso es una gran preocupación que tenemos adicional a esto y como le digo lo que advertimos es que hay una serie de beneficios a cambio de nada señores comisionados para terminar mientras nosotros nos encontramos realizando esta audiencia en Colombia están asesinando a los líderes sociales a los defensores de derechos humanos que la paz no nos cueste la vida que la paz no nos cueste la impunidad muchas gracias muchas gracias inmediatamente la palabra al Estado muy muy brevemente para contestar algunas de las inquietudes de los comisionados cuando comienza a funcionar la JEP y con eso contesto también algunas de las inquietudes de la señora presidenta de la audiencia primero se aprobó la norma constitucional después está contemplada el trámite de una ley estatutaria mediante un procedimiento legislativo especial ley estatutaria en donde se desarrollarán todos los detalles ya de cómo será la participación de las víctimas de los procedimientos penales de todo el funcionamiento de la justicia especial para la paz paralelamente ya el comité de selección de los magistrados del tribunal para la paz y de las distintas salas debe comenzar a funcionar en su proceso de selección y designación de los magistrados al mismo tiempo ya el secretario ejecutivo de la JEP de la denominada JEP ya está trabajando es un ex magistrado del consejo superior de la judicatura en Colombia trabajando en toda la organización administrativa de la misma hoy el ministro de hacienda está radicando un proyecto de adición presupuestal en donde se incorporan los recursos necesarios para la puesta en marcha de todo el sistema calculamos que este proceso no debe durar más de cuatro meses y esperaríamos que en el mes de agosto máximo el mes de septiembre de este año esté comenzando a funcionar la justicia especial para la paz todos estamos interesados en que comience a funcionar cuanto antes para que los autores de crímenes de guerra de delitos de lesa humanidad tanto de las FARC como de los agentes del estado y allí quiero hacer una precisión a lo que se señalaba ahora vayan a la justicia especial para la paz aporten verdad garanticen reparación a las víctimas y se comprometan con la no repetición los integrantes de las FARC y los agentes del estado que salgan en una libertad condicionada ahora salen en una libertad condicionada bajo vigilancia mientras comienza a funcionar la REP y tienen que acudir ante la justicia especial para la paz ese es un poco el cronograma que se ha establecido para responder la 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 pregunta del comisionado cabalaro sobre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos usted tiene toda la razón en el acuerdo está previsto de hecho estamos tramitando ahora un acto legislativo en el congreso dentro de la implementación de los acuerdos que señala además de que está hoy en la constitución de que están los acuerdos estamos tramitando una norma constitucional que debe terminar su trámite la próxima semana en donde expresamente se incorpora el componente de derecho internacional humanitario de derechos humanos y derechos fundamentales de los colombianos dentro de como parámetro de interpretación de los acuerdos desde el punto de vista constitucional que de hecho ya está incorporado hoy en nuestro ordenamiento no me queda no me queda ningún otro tema cuando comenzarán a funcionar a los graves crímenes de guerra cometidos de manera sistemática nosotros estamos digamos en toda la redacción de la norma constitucional y en el desarrollo de la ley estatutaria un parámetro permanente que ha utilizado el gobierno nacional y que ha impulsado en el congreso independientemente de que no se transcriban y todos sabemos que no es obligatorio transcribir el estatuto penal de roma el derecho penal internacional dentro de la normatividad colombiana se han utilizado todos los elementos de esa normatividad de ese estatuto que están incorporados en el acto legislativo cumpliendo con los estándares internacionales ahí entonces concretamente esta norma que va a ser aprobada la semana que viene va a dejar claro que si se aplica el artículo 28 del estatuto de roma y si puede haber un crimen de guerra sin necesidad de la sistematicidad o se va a decir eso porque eso es lo que exige el derecho internacional es digamos la discusión que hemos tenido en el congreso es y en el a nivel del gobierno y con el congreso frente al artículo 28 es que tomamos el artículo 28 tomamos los elementos del artículo 28 sabemos que es una discusión bastante técnica de los elementos de que sabía que debía saber la información disponible que tenía al momento la información actualizable también la incluimos que está incluido en la legislación penal colombiana y consideramos que allí se cumple tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo con la responsabilidad de mando contemplada en el artículo 28 claro en la ley estatutaria tendrá que desarrollarse en detalle y los magistrados y los jueces caso por caso tendrán que definir como caso por caso también por ejemplo tendrán que definir frente al tema de la amnistía e indulto la conexidad del delito del narcotráfico con la financiación del conflicto de todas maneras si me permite comisionado representante yo creo que la discusión del artículo 28 es muy interesante por supuesto pero yo también tengo que decir que desde el punto de vista académico como usted lo sabe esa es una discusión en construcción la primera sentencia que hay en materia de responsabilidad del superior es la sentencia de BEMBA que todos conocemos y es una sentencia que está en apelación entonces yo pienso que desde el punto de vista de la obligatoriedad del artículo 28 eso tampoco esos estándares se están construyendo yo estoy hablando desde el punto de vista académico entonces va a ser muy interesante la sentencia de la corte de la sala de apelaciones de la corte penal internacional porque pues eso está en construcción en el derecho internacional entonces es un punto académico que yo les quería plantear bueno muy bien muchas gracias yo creo que hemos recibido una suficiente información bueno no suficiente nunca es suficiente es recabar información que nos permita ir preparando un seguimiento una una relación de las posiciones lo que agradecemos profundamente muchas gracias por la participación de todos y damos por terminada la presente audiencia que nos vemos nos vemos en el próximo de la próxima que nos vemos Gracias.